El Día del Árbol se celebra en Colombia el 29 de abril. Es una fecha para concienciar a la gente sobre la necesidad de proteger las superficies arboladas y de la misma manera permite frenar los efectos del cambio climático y la tala indiscriminada. El Día Mundial del Árbol, también llamado Día Forestal Mundial, fue inicialmente una recomendación del Congreso Forestal Mundial que se celebró en Roma en 1969. Lo más fundamental para proteger el medio ambiente es reforestar y si reforestamos pues sembramos árboles y no solamente sembrarlos sino mantenerlos, cuidarlos. A mi guay pues desde su inicio en este proceso del trabajo ambiental siempre hemos, aparte de reforestar, hemos mantenido, hemos conservado lo que es la reserva. Yo creo que eso es algo fundamental, ojalá que no solamente las empresas sino que todos los ciudadanos tengamos eso en común, cuidar los árboles, mantenerlos y ojalá embellecer la ciudad con árboles. En fechas como estas aprovechamos la oportunidad para hacer la reflexión de los servicios que prestan los árboles ante situaciones ambientales que afectan a la humanidad, caso específico del calentamiento global y de la disminución de la calidad y cantidad de agua que día a día muestran sus efectos negativos para los seres humanos. El mensaje que hay hoy en día es que si no tenemos árboles no tenemos vida, el medio ambiente es lo más fundamental en el ser humano. Hay gente que, o las grandes ciudades están cambiando el campo, el árbol por construcciones en concreto. Hoy en día la siembra de árboles simboliza otros elementos que están ligados a la planificación y al bienestar que el árbol y los ecosistemas urbanos deben proporcionar a los habitantes de la ciudad.